Hola, bienvenidos, bienvenidas de nuevo al canal. Hoy os traigo una adaptación de una máquina recreativa para la consola PC Engine. Es la primera vez que la tenemos aquí. Se trata del Galaga 88, creo que un juego exclusivo de la máquina. Y bueno, creo que es un buen representante para enseñaros las posibilidades de esta máquina, al mismo tiempo que me he hecho una partida y espero que no me maten mucho. Y bueno, lo dicho, vamos a ver este juego. Si habéis jugado al Galaga, pues ya veréis a simple vista las diferencias que hay de la versión, por ejemplo, de la NES o de recreativa a esta. Aquí los gráficos, los sprites son bastante más grandes. Estoy manejando la navecita esta que tenemos aquí abajo en horizontal y lo podemos llevar, no podemos desplazarnos arriba y abajo. Hay gente que opina que esta es la mejor versión del Galaga. No sé si se habrán pasado haciendo esa afirmación, pero bueno, sí que es cierto que gráficamente luce muy bien. Hay muchísimos colores por pantalla. Yo os digo, los gráficos son bastante definidos y muy colorido. Como podéis comprobar, pues nada, esta, el Galaga, digamos, era la versión más avanzada, porque antes apareció el Galaxian en recreativa. Y bueno, el Galaga pues añadió varios modos, bueno, un juego un poquito diferente por fases y, bueno, con más contenido, con fases bonus y con más historias. Y bueno, yo creo que vosotros mismos podéis juzgar este juego que está realmente bastante bien. En esta versión en concreto, pues podemos ver que tenemos las zonas warp, que conseguiremos llegar a ellas a través de ganar a algunos enemigos cuando nos den, digamos, una especie de teletransportador o pieza para la nave para teletransportarnos. Y al tener X número, pues podremos avanzar. Bueno, ya hemos llegado a lo que sería la fase bonus, que cuanto más, cuantos más bichejos de estos matemos, insectos espaciales matemos, pues mejor. Es un matamarcianos, pues esto de scroll vertical. Aunque hay fases en las que, bueno, se basa básicamente en que tenemos fases, digamos, quietas y los extraterrestres van, digamos, moviéndose en una misma pantalla, sí que es cierto que luego vamos a tener un desplazamiento, digamos, vertical, como un juego, pues eso, como un shoot'em up vertical, normal y corriente. ¿Qué más podemos decir de este videojuego? Pues que, mirad, aquí tenemos, ya os digo, la primera pieza que podemos, que tenemos que recoger para hacer, digamos, el warp zone, para hacer como en el Mario, es decir, avanzar X niveles sin tener que pasar de manera consecutiva por todos los anteriores. Bueno, es decir, lo podemos coger sí o no, ¿vale? A ver si, vale, ya hemos completado la fase. Vamos a ver si podemos continuar, porque todavía no está, aquí está, aquí está la pieza que nos falta. Bueno, pues esta consola apareció en el año 87, se llamó Pezenjin en Japón, y no sé yo si tenían pensado sacarlo luego en Estados Unidos o en Europa, pero lo cierto es que dos años después apareció en Estados Unidos, y el nombre que le pusieron sería TurboGraf 16. Y bueno, el 16 ese. Ahora luego hablaremos un poquito más sobre las características de la máquina. Esta máquina competía con la NES, digamos, en una consola de 8 bits, y esta máquina se vendía como una máquina de 16 bits. No era del todo cierto, lo que sería el procesador de la máquina era de 8 bits, pero el procesador gráfico era de 16 bits. Por lo tanto, ahí estamos en que estaba en tierra de nadie, ¿vale? Estaba entre una consola de 16 bits, como sería la Mega Drive o la Super Nintendo, y una consola de 8 bits. A ver si acabamos. Muy bien. Bueno, pues eso, no pudo competir al final contra Mega Drive. Mira, aquí tenemos una fase bastante complicadilla de bonus. A ver quién se aprende de memoria el patrón de los bichos estos. Pues eso, que no pudo competir con Mega Drive y Super Nintendo, y digamos que se quedó pues un poquito colgada, digamos. Eso no deja que la máquina era una excelente consola. Se hicieron juegos muy buenos, y creo que vale mucho la pena echarle un ojo a todo lo que hay para ella, ¿vale? Sé que es difícil de conseguir, pero bueno, con la emulación y demás, pues sí que podéis jugar, digamos, a unas partidillas, a esta máquina, que está bastante bien. Una vez que la conocí, pues la verdad, se ha vuelto en una de mis favoritas. Lo que os comentaba antes, mira, ya hemos llegado a una fase en la que hay, tenemos una especie de, pues esto, un shoot'em up, digamos, vertical de toda la vida, y que creo que se va a complicar bastante. Esta consola, pues ya os digo, fue una creación de Hudson, que ya os recordaréis los juegos de Hudson, como Bomberman y Neck. Así que, pues, lo dicho. Se aventuraron en sacar esta máquina, en Japón le salió bastante bien, pero bueno, han dejado una gran máquina, diría yo. Y bueno, ¿qué os parece este videojuego? Como podéis comprobarse, cambian los patrones de ataque ahora en este nivel, y se hace más complicado. Es decir, que no tardaré mucho más en acabar la partida. Es un juego bastante divertido, yo creo que... Podéis echaros unas partidas y yo creo que vais a pasarlo realmente bien, si os gustan este tipo de juegos, claro. Y nada más, yo creo que... Yo creo que ya me queda muy poquito, muy poquito en la partida. Muy bien, vamos a ver qué nos toca ahora, estos meteoritos que nos van cayendo. Como podéis comprobar, pues eso, pues nada, aparte de matarme, que ya he perdido la última vida, aquí tenemos el mapa, pues sí que podía competir gráficamente con máquinas de 16 bits, pero bueno, los juegos, pues esto pecaban un poquito de sencillos, diría yo. Se hicieron adaptaciones de varias máquinas, salieron muchos juegos japoneses, y nada, fue muy innovadora también, aparecieron... Pues esto fue una de las máquinas primeras, primerizas en tener CD, y funcionaba con, en vez de cartuchos, con hookarts, una especie de tarjetas, como si fueran de crédito, que bueno, a nivel práctico sería como las tarjetas de las consolas portátiles actuales. Me despido ya, espero que os lo hayáis pasado bien, hasta la próxima entrega, adiós.